¿Qué es el primer torneo? ¿Qué es el primer torneo? Es una realidad, sí nos falta edad porque la segunda Liga Premier es una edad un poco más grande. Y pues aprovecho aquí con este espacio que me están dando, pues sí se nos pasó hacer un llamado a las personas que quieran ir a hacer visorías. Va a estar el profesor Pedro Muñoz haciendo sus visorías. Nosotros entrenamos en la deportiva de Gómez Palacio. Bueno, entrenábamos en las tardes, creo que el profesor quiere entrenar en las mañanas. Por cuestión de que en la tercera la mayoría de nuestros jugadores eran estudiantes y estaban en la mañana, por eso entrenábamos en la tarde. Ahora que ya son edades un poco más grandes, se van a entrenar en la mañana. Por ahí en nuestra página publicaremos los horarios de las visorías, pero sí van a ser la semana que entran. ¿Se trata de ir formando una historia por parte de Balopía en la ciudad de Gómez Palacio? Sí, así es. Como les comentaba, pues realmente yo de que tengo memoria, han sido muy pocos los equipos que han militado en Gómez Palacio. Por ahí están Lecheros, que sí, bueno, nació en Gómez Palacio, el calor que migró de San Pedro y pues nosotros. Entonces, pues sí queremos hacer el esfuerzo. Mis compañeros de la constructora están muy comprometidos con el proyecto. No somos de los que llegamos un año y nos vamos. Queremos hacer una historia en Gómez Palacio con constructores. Que sea un equipo de arraigo en Gómez Palacio. Y pues, como comento, nuestro objetivo primordial es el ascenso de MX. ¿Los partidos serían qué día, el horario y la sede? Sí. Nosotros vamos a estar jugando en el estadio de la unidad deportiva de Gómez Palacio. Serían los sábados a las 4 de la tarde. Y pues, los esperamos. Hacemos la atenta invitación. Nosotros en tercera tuvimos muy buen aforo. Esperamos que ahora tengamos más respuesta por parte del público gómez palatino, plerdense, bueno, como laguneros, cualquiera está invitado. Y pues, ahí los esperamos. Me siento bien. Me siento en buen momento como para dirigir un equipo más aquí en mi comarca lagunera. Bien emocionado, ilusionado, apasionado. Que me apasione el fútbol también. Y que más que un equipo lagunero, en este caso, en la entidad de Gómez Palacio, con constructores de Gómez Palacio. Me siento con la capacidad, con la experiencia que me ha dado ya el ser entrenador, el ser auxiliar en algunas etapas. El pasar por todas las etapas de formación, desde categorías de 7 años hasta 14, para después sub-15, sub-17, la 20 de ascenso. Y esperemos en algún momento en primera división. Pero bien, me siento muy bien. Quiero transmitir mis experiencias, quiero transmitir mi aprendizaje, lo que me ha dado la vida como jugador, por supuesto, y también como entrenador. Espero sea lo más pronto posible para que este equipo empiece a dar frutos. ¿Vas a empezar a hacer visorías, verdad, Pedro, para ver a los muchachos que te puedan rendir más? Claro que sí, va a haber visorías. Nos surgen, tenemos categorías chicas. Ese es una, en dado momento, en un futuro, es una ventaja para nosotros tener la base de tercera. Nos falta, sí que vengan jugadores de experiencia con 96, inclusive con maduridad física, en donde nos den un elite para competir con los demás equipos. No es fácil. Tengo jugadores de 98, 97, algunos 99, 2000 con algunas sorpresas que me he llevado. Pero sí no tenemos jugadores de 96 ni 95. Esperemos, capturemos algunos, que no va a ser fácil. Este semestre será para tratar de amalgamar un equipo y empezar por diciembre para tratar de empezar a competir lo mejor posible. Gracias.